Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo podrás olvidar actos intensos viviendo el sabor de vivir junto a ti? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esta historia vissuda con ti? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esta historia vissuda con ti? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esta historia vissuda con ti? Nella mente pensare che poi tutto questo potrebbe finire E lasciare un gran vuoto nel cuore rimpiangendo che tu Non sei più qui, qui con me, non ci sei, amor mio La 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva l'amore! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!